En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la mano. Y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la mafia de esta forma. Y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté en la altura de las expectativas. El Evidence está inundado de rojo y blanco como no podía ser de otra forma. Primer río de la copa. Y la sensación siempre es única. Una sensación de optimismo hasta para los aficionados más precavidos. La sensación de aceleración y de tensión ante los hinchas va a poner desde el revés a flor de piel. Algo completamente normal dado lo que tiene muy por delante. El partido está en juego. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clara? Pero Thomas Partey es el ejemplo de jugador que ha crecido cada vez más. Es un futbolista que ahora con la pelota es mucho mejor que antes. Para jugar de medio centro, fantástico. Tiene buen disparo. Para mí, de los mejores centrocampistas del fútbol africano ahora mismo. Anda, que te lo has currado mucho. Aunque sería delito un pierlo sabiendo de lo que es capaz. La recibe. Saca. Se ha quitado a las puertas de hacer algo memorable él solito. ¡Intentó disparo! ¡No! ¡Negodo atacada! Vaya que viene a la recibe. Una parada de muchísimo mérito. ¡Rafa Silva! ¡Intenta colarla! ¡Parece que sale de esa! ¡Le han hecho falta! ¡Negodo atacada! ¡Y starting! ¡Gracias! ¡Vinchenko! ¡Qué bien se ha colocado! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno tiene que desaprovechar. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Vinchenko! ¡Viva el Barça! 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 ¡Viva el Barça ¡Gol, gol, 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 gol del Arsenal! El Arsenal se adelanta en el marcador. Lo que bien claro siempre, siempre no ha venido. Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón. Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar. Aún así, creo que hay que dar bien mérito a su jugada. Estupenda gol del fiel. ¡Marcan el primero gol del partido! No se perciben los medios del primer día. Juegan al mismo ritmo que siempre. Ahí está, para recuperarla. ¡Sáliva! Gabriel Martinelli. La manda arriba. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas en la portería. La defensa ha estado muy bien. El Benfica está jugando muy bien por las bandas. Y en especial la línea de ataque, ¿eh? Bueno, Julio, cuéntanos cómo lo interpretas tú. A mí me da la impresión de que están tratando de descolocar la defensa y obligándola a cubrir más terreno. Ya sabes, creando espacios entre los defensas. ¡Rafa Silva! Gol, 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 gol. ¡Es gol! ¡Y otra vez tenemos tabla! ¡Si tú me das, bien claro, Kiki, lo voy a devolver! Menuda respuesta, ¿eh? Dejamos de ver por la cabeza. Han seguido insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y los que han seguido, lo han conseguido. Han hecho bien. Yo me deseo de merecer, la verdad. Y por esto hay que pelear siempre cada balón. Por esto, nueve detalles de la pelota por lo que pueda pasar, siempre es un error. En este caso, la situación acaba de forma ideal y a su favor. El partido se reanula con tablas en el marcador. Pero vamos a ver cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate. ¿Cuántas? ¡Saca! ¡Qué buena primera parte! Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. Empate a uno en el marcador. Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del encuentro sea igual de bueno. Y comienza el segundo tiempo. El Arsenal, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. Pueden tener una buena ocasión. Huelca al juego a la banda derecha. ¡Y la Huelca! ¡Qué desastre, qué desastre! Hace años, con un pase así, no se habrá ido de Rosita, seguro. Otamildi. Otamildi. Y la Huelca. Y la Huelca. Y la Huelca. ¡Se le va buscando el remate! ¡No! Está perdiendo la pelea. Pelea codo con codo contra su marcador. Vuelve atrás. ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Gabriel Jesús! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Palón a la banda! Pero no llega ni estirando el pie. Un buen pase y podría colarse. ¡Gonzalo Mueres! ¡Qué elegancia! ¡Qué bien ha estado ahí! El corte exigía una precisión milimétrica. ¡Ha regalado una falta! ¡Gabriel Martinelli! ¡Tomas Partey! ¡Rafa Silva! ¡Acaba de auparse a la tabla de goleadores! ¡Golpea hacia atrás en busca del portero! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos venido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Nueva suerte! ¡No puede ocultar su empada! El Arsenal ha vuelto a avisar al contraataque y genera un peligro brutal. El Arsenal puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Quiere jugarla rápido hacia adelante Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Estamos ya en los instantes finales Si no hay sorpresas de última hora Vamos a ir a la prórroga El Benfica la recupera Y vuelve a la carga Gonzalo Buedes Recibe el balón en una buena posición La juega arriba en largo Buena salida Menudo entradón Si, eso es falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Ahí acaba el ataque Pese al buen inicio de la jugada Yo no creo que esto sea lo más apropiado a estas alturas del partido Tienen que ponerle ganas Gilberto Se hace con ella Saliva Gabriel Magalhães Saca Entramos en el tiempo de descuento Suena el pitido final No se ha roto la igualdad en el marcador Ninguno de los dos equipos está adelantando en el marcador Así que no creo que las cosas también mucho La verdad Pero bueno A ver si vemos a alguno de los dos correrle más garra Hombre Sigue el empate entre ambos equipos Todo todavía por decir Y la prórroga a la vuelta de la esquina Estamos en la prórroga Con una prueba de resistencia y carácter para los jugadores Y manda un pase largo a la otra banda ¡Qué buen control! Suena el silbato Y tiene toda la pinta de fuera de fuego Gonzalo Güedes Crónica de una pérdida de balón anunciada Se podía leer el título desde el inicio Pelotazo y largo hacia adelante Y la juega hacia la izquierda Centro con... ¡Rifo y cabezazo! Rafa Silva Consigue conectar el pase Ha entrado con mucha dureza Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Dentro de Gonzalo Güedes Saque de puerta Y así concluye la primera parte del tiempo añadido Es posible que esta historia nos ofrezca Aún algún final inesperado Creo que tenemos por delante 15 minutos super emocionantes El último cartucho Solo un cuarto de hora más Para ver quién tiene más fuerza Y quién aguanta mejor la presión La suerte La suerte Para el resto Ambos equipos Lo han dado todo en el campo ¿Podrán aguantar 15 minutos más A este ritmo? Balón alto al hueco La controla Y tiene espacio ¡Vaya salta que me vean! Ha mandado una clara ocasión Gonzalo Güedes Seguro que entiende que podía haberse liquidado el partido Y ahora lo posible por no perderlo El partido se va a reanudar tras el cambio El ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Interesante balón Gabriel Jesús La manda bien lejos Para alejar el peligro Y esto será saque de lateral El Benfica va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de piernas descansadas White Decide mandarla hacia adelante Intenta colarla ¡Qué habilidad! Intenta pasarle por encima Y lo consigue Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa ¡Se acabó! ¡No hay ganador! ¡Hay que esperar para que lo resuelvan los penaltis! Nidún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria Y quizás la fatiga tenga parte de culpa Ahora todo depende de no perder la concentración Controlar los nervios Y sobre todo que acompañe a la suerte El silbato del árbitro Indica el final de la prórroga Y seguimos con empate Así que no hay otra Vamos de cabeza a los penaltis Y aquí viene el primer lanzamiento ¡Está obligado a anotar! Mima el balón Y lo coloca en el suelo Martinelli Va a asumir La responsabilidad de lanzar el primer penalti ¡Esplendida parada! El penalti no estuvo muy bien tirado Pero aún así No hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo Gonzalo Ramos Evaluando sus opciones de tiro ¡Qué confianza, verdad! Se nota que se ha gustado El Arsenal Va un tanto por detrás En este duelo ¡Y gol! El portero se ha quedado Con la miel en los labios Allá va El segundo lanzador ¡Tiro fatal! No, le ha dado a la madera Pero que no, hombre, no No era un mal penalti Pero no ha estado del todo preciso ¡Y la paró! Lección de concentración Espectacular, ¿eh? El guardameta adivinó la dirección de ese tiro Y lo paró perfectamente Así se lanza un penalti Engañó totalmente al portero Ambos equipos a un solo penalti de distancia ¡Gol! ¡Ha parecido fácil! Pero qué clase, qué clase En ningún momento ha dejado de mirar al portero Se aproxima el cuarto lanzador ¡Buen gol! ¡Por la derecha! Siempre ha parecido tenerlo todo bastante claro Inalcanzable para el portero No creo que haga falta recordarlo Pero por si acaso Un fallo Y adiós En sus botas está a salvar el resultado ¡Y la manda a la red! ¡Toma ya! Ha tomado la decisión muy rápido Y parece que lo tenía todo bajo control La victoria es suya Se acaba en la red Solo 11 metros Se paran al equipo de la victoria ¡Paradón! Providencial el portero ¡Hemos entrado en la muerte súbita! Un tropiezo Y bye bye ¡El portero está increíble! El portero ha debido leerle el pensamiento Sabía perfectamente a dónde iba ir la pelota Todas las miradas apuntan al meta Una victoria de Injundia En un día importantísimo Objetivo cumplido Mandini ¿Qué análisis podemos hacer de este encuentro? Ha estado sensacional hoy Así de claro Sabían de la importancia de este partido Y han salido a comérselo desde el minuto cero Si es así Así que ahora toca disfrutar de los resultados Eso es lo que toca Tanto ellos como los accionados Se lo han ganado todos Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Su análisis y sus comentarios Lo mismo digo Un placer trabajar contigo